De parte de Santa Fe Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Muere gusano Muere gusano Muere gusano ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así Así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Santa Fe Muere gusano Muere gusano Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Bien Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Muere gusano Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Y con ustedes el nuevo baile que les trae el grupo Santa Fe La muerte del gusano Mata a mi gusanito mami, mata a mi gusanito ya Mata a mi gusanito mami, mata a mi gusanito ya Mata a mi gusanito mami, mata a mi gusanito ya Mata a mi gusanito mami, mata a mi gusanito ya ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere el gusano, muere el gusano Muere el gusano ¡Buenos años!